Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Esther y este es el canal de Esther en Wonderland Bueno, bueno, volvemos aquí, segundo miércoles de haul Este vídeo, por cierto, si queréis, está disponible también en inglés Os dejo aquí debajo el link para todos los que lo quieran ver en inglés Y estoy un poco probando todavía, no sé muy bien si seguir en español, en inglés Seguir intentando hacer los dos cuando pueda Vamos a ver qué es lo que pasa Y ya lo expliqué la semana pasada, pero básicamente la idea es subir hauls más cortitos Todos los miércoles y luego los domingos hacer vídeos más Esther en Wonderland, arquitectura, diseño, vida, descubrimientos y esas cosas Así que decidme en comentarios qué opináis, si os está gustando la idea, si no, que quiero saberlo Y lo que os traigo hoy es otra vez, chonón, chonón, chonón Un haul de Zara Y además de Zara tengo una cosita más especial de un mercadillo Una cosa más artesanal, de esas que me gustan a mí Y por supuesto, ya lo dije en el anterior vídeo, pero esto no se trata de comprarme cosas en plan locura Todas las semanas y quedármelas, sino más bien pasarme por las tiendas, que me encanta Y escoger aquellas piezas que me dan más la atención, que considero que son más originales O que son buenos básicos de cara a esta temporada nueva Quase darlas por aquí, compartirlo, probármelas para todos vosotros Y que me digáis también que me ayudéis porque soy la mujer indecisión personificada Cuál es aquella pieza que os gusta más, cuáles os quedaríais, cuáles no merecen la pena Y es mejor seguir buscando y esa cosita Así que sin arrollarme más, vamos allá con este segundo haul Miércoles de hauls, en este caso Zara y mercadillo artesanal ¡Centro vídeo! Bueno, bueno, lo siento, pero es que tengo que empezar con este top Porque es que este top, aparte de que así, no sé si parezco un murciélago o bien una niña Que va a hacer la primera comunión o que va a bautizarse Que cosa más rara, pero oye, imaginaos que todo Tuve aquí una estructura y se ha quedado así como pinzado Interesante la prenda, ¿verdad? ¡Uh! En plan vampírico No sé, pero este top os lo sigo lo primero porque me ha costado la vida y más Encontrarlo y pillarlo en Zara Se lo vi a una youtuber que me gusta mucho, inglesa Que se llama Olivia, del canal What Olivia Did Y aparte también lo vi en la web de Zara hace ya tiempo Y pensé que era como un básico de este rollo que se lleva ahora tanto Estilo lino o botoncitos de estos de madera frontales Que es una moda como muy bonita y apropiada para el buen tiempo Ahora para el verano y demás Y con estos volantes aquí que tenían como el efecto así más playful Más juguetón, más flamenco también Más wonderland Pues la verdad que me encantó y pensé que mi estructura corporal Que ya sabéis que soy más ancha de caderas y tengo menos pecho Pues le quedaría muy bien, ¿no? Porque digamos que hace un poco como la contraposición Y quería cogerlo pero era muy complicado cogerlo En tienda estaba agotado en todas partes Y me metí en la web y nada También agotado, le di a esto del mail para que te avisaran cuando estuviera disponible Me avisaron dos veces Cuando lo vi y me metí ya se había vuelto a agotar Y al final la tercera mala vencida lo conseguí Y lo recogí ayer de hecho en Zara Y la verdad que me encanta, me parece lo que os digo Un básico que está muy bien para esta nueva temporada de primavera-verano Muy con el rollo este de la tendencia pero como más diferente con el volante Además súper bonito el tejido, súper comodito Me cogí una talla S La verdad que se me cae un poco Pero oye, tampoco es mala idea igual llevarlo así en plan bardo Yo creo que sí porque si no igual de aquí de pecho me hubiera quedado demasiado apretado Costaba 22€ así que considero que está muy bien de precio para lo que es Y la verdad que quería enseñarlo porque estoy encantada con esto Siguiendo con Zara paso ahora a dos pares de zapatos En realidad es el mismo modelo pero diferentes colores Y es que me parecen tan monos y que están también de precio Y tan cómodos además para lo que es Que digo piensenlo por aquí y también decirme cuáles quedaríais O si no para que veáis que existen porque es que están fenomenal Son estos zapatitos de aquí que son como una especie de salón así Con tacón bajito y súper cómodo Que es muy importante para bailar y darlo todo por la noche Y con este lacico tan cuqui en la parte frontal Que en este caso al ser también en lazo negro igual que el color del zapato Se percibe menos en lazo O sea que tampoco es como súper in your face Y me parecen monísimos y lo mejor es que valían 15 euros Están en la zona de special prices Precios especiales ofertas de Zara Son de Trafalook Y os lo quería enseñar porque veo que están agotando Y digo cuando antes lo enseñe mejor por si a alguien le interesa Porque también creo que están fenomenal Para la poca que viene ahora de bautizos, comuniones, bodas, eventos veraniegos Un básico y prescindible con un taco perfecto Y además súper cómodos De verdad lo digo la punta esta de bruja que me encanta Y aparte de los negros Cogí también estos en tono cremita En tono nude Que tienen el lazo también negro Y aquí yo creo que por la combinación y el contraste no Se percibe lo que es el lazo más Pero son igualmente monísimos Para llevar con a lo mejor un vestido un poco más colorido Arriba Ay no sé Elegantes, bonicos Otra vez mega cómodos Estos son como de polipiel Porque no creo que sea piel El acabado Y el otro tiene un acabado más Efecto antelina digamos Y estos al probármelo Son también cómodos Pero no sé si los veo como un poco más pequeños La misma talla Que cogí de los dos la 39 No sé Me lo tengo que volver a probar Porque es que yo que soy muy inteligente Me los he probado hoy Después de haberme puesto ayer los zapatos Que ya sé que me rozaban Pero es que me encantan Y me destrozaron los pies de nuevo Muy mal 15,99 Bonísimos me iréis que no Y vamos Os lo tenía que enseñar Porque es que son cookies Lo siguiente que os enseño Es esta faldita de Zara Que por favor Cuando la vi Toda llena de corazoncicos Así pequeños En rojo Con el fondo blanco Súper mona De verdad Me encantó Además tiene aquí como un volantillo En la parte inferior Y queda así altita de cintura Y no queda excesivamente pegada O sea que si te metes Un buen arroz con bogavante En el chiringuito este verano Te la vas a poder seguir poniendo Que es muy importante Tiene crema chiquita Aquí en la parte de detrás Y es que la veo monísima Ahora también como básico veranisco Para combinar arriba Con un top rojo O algo negro O algo blanco O algo así De otro color así Que me guste a mí Contrastar Tiene un largo también Bastante adecuado No demasiado cortita Y por la forma que tiene La volatilidad Yo creo que a muchas personas Le puede quedar bien también De esta me cogí Una talla S Y me costó 19,95 Me parece monísima Decirme que opináis Y una vez que tenía la falda cogida Miré para arriba Y vi que tenía el top a juego Y digo madre mía Un conjunto ganador Al canto Y es que resulta además Que tiene una forma monísima Que favorece mucho también yo creo Es este top así cortico Que te lo puedes poner A conjunto de la falda O si no con un vaquero O con otra cosa Y ves monísima de la muerte Y me encanta la manguita que tiene Que tiene como un volante también Como la parte de abajo de la falda Abajo Que llega como hasta la altura del codo Con lo cual estiliza más el brazo digamos Y luego la parte frontal Se anuda el pecho Así que también puede jugar un poco Con la largura que quieres darle al top O si no lo puedes dejar abierto Y llevarlo así en plan chaquetica En plan varío pinto Why not Y es que la verdad que El print este tan agatario De la parada raro No Blanco con corazones rojos Aparte de que es que me enamora Es tan veraniego Y tan bonito Que es que lo tuve que coger Para enseñaroslo Del top me cogí la talla S Y costaba 19,95 Ahí ya estamos con la luz Hoy es que estoy grabando Casi las 7 de la tarde Con esto de que los días se han alargado Y creo que me va a salir el tiro Por la culata Porque No Ya se está empezando a poner el sol Y en fin Mala cosa Tengo ahora que enseñaros Un par de zapatos Que estos sí que me parecen Lo más Y que creo que me quedo sí o sí Porque Es algo que quería desde hace tiempo A mí me parece que Muchas veces cuando le metes Un zapato blanco A un look Rollo una bota blanca O algo así Le das como un rollo así Bizarro, molón Interesante Y tenía ganas de tener Unos blancos Que no fueron sandalias Que de hecho Tengo unas sandalias blancas De Dobshop del año pasado O de hace dos años Que las tengo ya Destrozadicas Voy a tener que renovarlas Por otras próximamente Pero me molaba mucho La idea Tan en tendencia Que hay ahora Bullets blancas en Zara Que además son de piel Y son de este tipo de piel Así como súper suavecita Del mismo tejido Que esos zapatos Como así salón rositas Que os enseñé hace poco Que creo que se llama Colección Soft Leather Como piel suave Básicamente Y es que me parecen lo más Con esta punta brujeril De nuevo Mega, mega, mega cómoda Me cogí una talla 39 Porque vienen así grandecicas Y yo siempre estoy ahí Entre la 39 y la 40 Dependiendo del zapato Costaban 35 euros Que para los zapatos de piel Que además es tan básico Y tan ponible Y tan conjuntable Con mil cosas Creo que está fenomenal Y me diréis A ver qué opináis Pero yo creo que es que Son basiquísimas Para vaqueritos Para vestidos Para conjuntos de falde y pantalón O por ejemplo Este de los corazones Que os acabo de enseñar Ahora en verano Lo más Otra cosita que tengo de Zara Y que bueno Al final El body negro que me cogí En el anterior haul Que si os lo habéis visto Para que os dejo el link Que era igual que el que tenía Yo que era blanco y negro Con el encaje aquí arriba En plan en cuello de pico Lo acabé devolviendo Porque tenía como un encaje mal hecho No sé Como que me lo ponía Y se me iba para un lado Digo esto está mal cosido No se ha ejecutado bien Y os voy a devolverlo Y me encontré con este otro Porque yo iba buscando Pues uno así Muy básico Con encajillo Que la verdad Que he probado Queda muchísimo mejor Lo probé ayer Y es precioso El escote que te hace en el pecho Es liso negro Súper básico Luego tiene como este encajillo Que me recuerda mucho A un top de Zara Que tengo de hace tiempo Que fue súper famoso Y súper viral Que así como color cremita También con este tipo de encaje Aquí en la zona del pecho Y creo que queda muy 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 bonito Es de Trafalook Me llevé la S Y costaba 12,95€ Lo mismo que el otro Así que de momento tengo este Pero no sé qué voy a hacer Porque creo que he visto Otro en Vesca Que me gusta también O sea que igual Este también se acaba volviendo a ir Y me cojo el de Vesca Decidme qué opináis Y para acabar con Zara Os hablo de estos maravillosos Pandillazos de corazones Que también tienen un rollo así Agatario de la Prada Bizarro Como el conjunto este blanco Con corazones rojos Que ya los tenía fichados yo De la web Los había visto en tienda ya Hace unas semanas Y siempre pensaba Ay madre mía Que qué molones Cómo me gustan Así para llevar con el pelo así En plan Esto me ve el corazón de repente O si no con una coletilla o algo Vamos me diréis que no ahora en verano En plan ole ole corazones Con esta parte así dorada En plan pendiente de mi abuela Vintage Que me encanta Y este color rosa molón Que combinado con rojo Aquí como veis Con el corazón Creo que queda fenomenal O sea con un labio rojo Esto look ganador Y lo que más me preocupaba De estos pendientes Es que fueron a pesar mucho En plan se me cae la oreja Que ya sabéis que es un problema Que tengo yo a veces Con estos pendientes estrafalarios Y extravagantes Que me gusta llevar Pero no La verdad que no pesa mucho Ayer me lo puse de fietecita Bastantes horas Y no lo notaba Y bailé y de todo Y además es que tienen Un enganche trasero Que está como muy bien pensado Porque hace así como Y se cierra con un clip Y luego aparte lleva la tuerca Con lo cual Lo llevas como mucho más sujeto Y creo que está fenomenal Esta idea Ahora creo que todos los de Zara Los están teniendo así Y está muy bien Y costaron 12 euros Que bueno no son baratos Pero vamos Me diréis que no son Chulísimos En plan Un vestido así neutro Y estos pendientes Y ya Los pezas En la discoteca Y ya para terminar Llego con una prenda Más artesanal Más única y especial Es un vestido Que me regaló mi madre Bueno un vestido con Una especie de chaquetilla Bizarra juego Que creo que lo compró En un mercado de Alicante De todas maneras Voy a dejar toda la info Como siempre de todo Aquí en la caja de información Y la marca es Evaporarte Tiene Instagram y demás Así que bueno Ya sabéis que os dejo Todo por aquí Y la verdad que me parece Precioso En ese tono así Como rosita Apastelao En plan tarta Con un tejido Súper súper ligerito Muy apropiado De cara al verano Y básicamente es como Este conjunto extraño De dos piezas La chaquetilla Que es bastante larga Como hasta la zona De la pantorrilla Que digamos que se pone Como por encima Y se anuda aquí Para marcar más la cinturilla Y luego debajo Ah no que no se puede quitar Que está aquí cogido Me pensaba yo que sí Bueno igual si le quitas aquí Lo que viene siendo Un punto que lleva Un puntico Pues ya se saca Pero debajo si no Es como este vestido Como tan hippie longuio Un poco así Estilo también Lavado Bastante largo Y como con una tela Ya digo que súper fresquita Creo que con un cinturón Así negro Un poco más rockero Le puede dar todo el rollo Y luego abajo llega Como este pespunte De bordaditos Con estas florecillas Muy muy mono Y vamos Para playica Para verano Estar fresquilla Y demás Con esta chaquetica así También que te cubre Un poco el brazo Me parece una prenda Súper bonita Además baratita 29 euros Y es una cosa así Más especial Y más artesanal Que hay que apoyarlo siempre Así que nada Decidme que opinen Y nada chicos Hasta aquí este haul Miércoles de haul Espero que os haya gustado mucho Decidme como siempre Vuestras prendas favoritas Para saber lo que me tengo que quedar Y lo que tengo que volver a llevar a la tienda Like si os están gustando estos vídeos Si tenéis alguna idea De alguno que queréis que haga De alguna temática específica Si lo preferís en inglés o en español Lo que queráis Dejádmelo en comentarios No os olvidéis que el domingo vuelvo Con un vídeo más Temática Wonderland Diseño, arquitectura No sé muy bien que será Este próximo domingo Pero algo así más bizarro Así que aquí me despido Nos vemos el domingo Y os mando un besazo enorme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!